De cara a la actividad bancaria programada para la semana próxima, el municipio recordó que sólo se atenderá a aquellos que hayan sacado turno previo en caso de tener la necesidad de realizarse operaciones que no sean por ventanilla. En el marco de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional en relación a la pandemia del coronavirus, la idea es evitar las aglomeraciones. Es por eso que la atención por ventanilla queda exclusivamente reservada para el pago de jubilaciones y pensiones, pero sólo los días que indica el calendario de ANSES. A partir de este lunes, los bancos abrirán para el público en general, pero con algunas limitaciones y restricciones. Del 13 al 17 de abril podrán asistir las personas con turno previo, tanto para cuentas de personas humanas como personas jurídicas. En ese sentido, se necesitará sacar un turno por los canales que cada banco ponga a disposición de sus clientes, como sitio web, aplicaciones u otras vías. La institución otorgará un turno según el último número del DNI o del dígito verificador del CUID. Cabe destacar que los turnos ya se pueden obtener. De esta manera, el calendario será el siguiente. El lunes 13 los terminados en 0 y 1, el martes 14 los terminados en 2 y 3, el miércoles 15 los terminados en 4 y 5, jueves 16 terminados en 6 y 7, y el viernes 17 los terminados en 8 y en 9. Gracias. 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 Gracias.